La noche ya llegó, aquí me encuentro en la ciudad de Miami en la fiesta de ángeles y demonios de Miguel Sierra Altra Pero bueno, vamos a ver a todas esas estrellas e invitados que van a pasar por la alfombra Y les vamos a preguntar si son ángeles o demonios, vamos a ver que dicen algunos de ellos Demonios te puedo hablar porque de ángel no tengo nada Tengo un poquito de 50 y 50 de los dos Ángel Más demonio que ángel pero bueno Completamente ángel aunque esté de negro Demonio Yo soy demonio Angelita Demonio Angelito Bueno, ni modo, demonio Las dos cosas depende de la ocasión Demonios Demonios ¿Qué te parece? Demonios Exacto Tú eres Justin Bieber Tú eres Justin Bieber Otra con Justin Bieber ¿Cómo estás? ¿Quién te invitó a ti a la celebración? Chicos, me invitó Miguel Sierra Altra, el compañero, un tipo divertido, chévere, mala persona pero buen muchacho ¿Y qué te consideras ángel o demonio? Demonio Demonio ¿Y yo qué soy? Yo lo llamo, chévere Ay, vámonos Demonio Echese de Gimme ¿Y yo le historically between 3, 4, 2, 3, 3 o, 3 o, 3 o, 3 o, 3 o, 2, 4 o, 3 o, 1, 3 o, 5 o, 3 o, 4 o, 4 o, 3 o, 5 o, 3 o, 4 o, 3 o, 4 o e 3 o, 5 o, 5 o, 4 o, 4 o, 4 o, 1 o, 0 o, 5 o, 4 o, 3 o o, 5 o, 5 o, 9 o, 5 o, 5